Continuamos con más información y la lucha contra el coronavirus, sí, es una lucha, es un combate. En la Ciudad de México, luchadores profesionales salieron a las calles para concientizar a la gente al uso correcto del cubrebocas. Luchadores profesionales acudieron al mercado de pescados y mariscos Nueva Viga, ubicado en la Ciudad de México, como parte de la estrategia de promoción del cubrebocas, máscara contra mascarilla. Los luchadores que forman parte del programa Los Jóvenes Unen al Barrio, del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, INJUVE CDMX, convirtieron los pasillos del mercado en un ring de lucha contra la COVID-19, como parte de las actividades de promoción de la mascarilla, que realizan desde hace varias semanas en las 16 alcaldías. Estamos haciendo la conciencia a toda la gente que está en el mercado de la viga, a que use el uso correcto del cubrebocas, se ponga, se cuide, se sanitice, todos los luchadores y la brigada, dos de tres caídas del Instituto de la Juventud, estamos haciendo esta campaña, así es que ya saben, ponte el cubrebocas. Durante un recorrido, en el que es considerado como el mercado más grande de pescados y mariscos de América Latina, los enmascarados detectaron a quienes no portaban la mascarilla, a concientizarles sobre la importancia de su uso, así como de gel antibacterial. En esta ocasión venimos todos los luchadores a la nueva viga, a que usen correctamente el cubrebocas, y si no, los hacemos entender, porque la lucha aún no termina. Los luchadores también identifican a quienes lo traen mal puesto, y de forma creativa, divertida y sin límite de tiempo, le enseñan a usarlo bien. Quienes se niegan se les asusta con recibir un castigo, acción que desencadena risas y momentos de diversión. Los integrantes de esta disciplina deportiva aplicaron técnicas de su profesión, desinfectaron y colocaron el cubrebocas a personas que no lo traían puesto, para luchar contra un enemigo común, la COVID-19. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Qué buena campaña, hacen falta muchas de estas, faltó también que aplicaran una que otra hurracarrán.